Música Hola Bromles Pegasister, público de Youtube, ¿Cómo están? Yo soy Super Rainbow Dash Z y este viene siendo la parte número 4 Sí, la número 4, ¿Cómo voy a perder la cuenta tan rápido? Obvio que la número 4 nunca se me va a olvidar Y del juego Sonic Del juego de Rainbow Dash en el juego de Sonic 3 Ya sé que no se llama así el juego, pero así le puse el nombre Y vamos a comenzar a jugar, al parecer voy a estar en un mundo de carnaval Y me está yendo muy bien en este juego Y me está dando nostalgia porque hace mucho que no lo jugaba Solo una vez en la vida lo jugué Así que vamos a comenzar Globos, lo voy a tronar Ah, sí, recuerdos estos Lo que sé es que hay un truco en esto No sé por qué esa canción me recuerda a Madagascar No sé por qué estoy callando últimamente No sé por qué estoy callando últimamente No, 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 no regreses Rainbow Ey, tampoco Ese trampolín tradicionero Oh Dios Queso que parece una almeja ¿Y esto por qué me sirve? Puedo irme volando, ¿no? Agarranillas Agarranillas No he encontrado ni mucho No estaré regresando No, no creo Ah, caray, qué raro Debe ser una plataforma de globos Aunque no lo necesito porque Puedo tener la habilidad Bueno, ya me fui de este lado ¡Ay! ¡Oye! ¿Me dan puntos cada vez que reboto aquí? De ver Diez puntos, diez puntos por golpear Aunque a Madagascar Tengo cuidado que no me van a apachurrar ¡Ay, ay! ¡Ah, velocidad! ¡Ah, rayos! ¡Ah, ah, ah! ¡Me estoy muriendo! ¡Ah! ¡Auxilio! Toma ¡Ajá, caray! ¡Dim, chiquita! ¡Ya mero me daba! ¡Ya mero me daba! ¡Ah, yo voy a llegar a los cien puntos! ¡Ya llegué! ¡Ya! ¡Tengo una vida extra! ¡Ah, rayos! ¡Era del otro lado! ¡Oh, puedo caminar! ¡Ah! ¡Ah, rayos! ¡Ya me quito el campo de fuerza que tenía! ¡A ver qué bonus me daba! ¡Ah, ese me encanta! ¡Ese bonus me encanta mucho! ¡Vida! ¡Que sea uno bueno! ¡Que sea uno bueno! ¡Oh, vida, vida, vida! ¡Ah, eso es! ¡Ya la tenía, pero me la quitaron! ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡La venida! ¡Ah! ¡Me estoy mareando! ¡La venida de... ...tumor burros! ¡Me voy a estar aquí porque esta cosa se mueve hasta... ¡Ay, furia, furia, furia! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Me alteré un poquito! Creo que no es aquí. Por divertirme un poquito casi me muero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, hijo de tu mamá! ¡Ah! ¡No me voy a quedar aquí atrapado! ¡Ah! Pensé que iba a morir. ¡Din, din! ¡Ah! ¡Ah! No sé por qué esta canción me recuerda a Malagascar. No sé por qué. ¡Tin, tin, tiré! Me imagino... Ya me... Cuando escucho esta canción me imagino a Martin cantando esta canción. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Muérete! ¡Ay, bonus! Bueno, me va a enfrentar el jefe. ¡Ah! Ya sé cómo es ese enemigo. Creo. No sé cómo lo ven. ¡Au! ¿Qué pasó? Tenía muchos anillos. ¿Por qué me los quité? ¿Morí? ¿Por qué morí? ¿Por qué rayos morí? Bueno, definitivamente no tengo que darle ese pico. ¡Ah! Esta vez ya me quitó, ¿eh? ¿O serio? ¡Ah! Ya, ya, ya encontré el truco. Sin quererlo descubrí. ¡Ah! No, 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 mi no querido. Que de repente... Perderé ese anillo. Ándale. ¡Híjole! ¡Ya sé qué tengo que hacer! ¡Ah! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Dale, dale! ¡Ey! ¡No, ey! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Ah, bueno! No estuve tan difícil. No sé por qué me morí la otra vez si tenía todos los anillos. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah, bueno! Solo le di un golpe. Ya pasé la primera fase. La primera fase de este mundo. La primera parte, digo. A todos. ¡Tin, tin, tin! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Qué velocidad! ¡Ah! ¡Esperen! Creo que... ¡Ah! Estoy bajo el agua. Agua en el carnaval. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de! ¡Ah! ¿Por qué? Solo porque Cali estuviera mal. ¡Ah! ¡Hijo de! ¡Ah! Ahora sí, ya regresé al lugar donde me morí. Esa canción me recuerda a algo también. Yo no me recuerda a Madagascar, sino a otra cosa. No sé por qué hablo un poco, tal vez porque estoy cansado, porque... Mi último trabajo no estuvo tan bien, que digamos. Estuvo algo pesado. Tal vez por eso hablo poco. No sé. ¡Ah! ¡Hijo de tu! ¡Ah! ¡No se vale! Ya perdí todos los anís. ¡Nah! ¡Ya me voy! No. Dije que volaras. ¡Ah! ¡Ay! ¡No me dejan! Bueno, ya me voy. Ven. ¡Adiós! ¿Para qué necesito eso si tengo esto? Bueno, me voy a... Me voy al... Oye, no he encontrado buenos últimamente. ¿Qué está pasando? Ah, caray, hice algo raro. ¡Ah! ¡Ah, caray! ¿No se murió? ¿Por qué? No me importa. Eso fue raro. Me quito el campo de fuerza por lo menos y no me quito los anillos, que son los más valiosos. Porque solo es el que necesito para... ¡Ah, vida! Ahora estoy perdido. No sé dónde estoy. No sé dónde tengo que ir. ¡Ay! Creo que aquí. ¿No? Sí, sí, de aquí. ¡Ah! ¡No me dejan regresar! Esto va a estar algo difícil. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ándale! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me vuelve a volar! ¡Ay, Dios! No, 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 dejaré que me quites de esos anillos que me consig... me... costó trabajo conseguir. Toma. ¡Oh! Eso fue de ello. Ay, no lo puedo matar, ¿por qué no se muere? ¡Nookles! ¿Qué haces aquí? ¡Oh! ¡Se fue la luz! ¡Apagó la Nookles! ¡Ven aquí! ¡Se fue! ¡Ah! No sé si tenía que venir aquí, así que mejor voy por arriba. ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Ah! Eso era lo que necesitaba. ¡Ah! ¡No dije esto! ¡Nada, Rueymo! ¡Me acabo de dar cuenta de que hay! ¡Eso no me esperaba! ¡De que también Varnir y Scratch puede nadar! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Bombas? ¡Oh! Estática. ¡Esto no me lo esperaba! ¡Ah! ¿Por qué no nadas tan bien, Rueymo? ¡Eh! ¡Ah, ya! ¡Ojalá marear el agua! ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé si tenga que perseguir el agua! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Que ni siquiera me da tiempo de parparear por lo menos! ¡Ah! ¡Aparece nuevo luego! Bueno. Aunque aún funcionan las... Los objetos a pesar de no haberlos. ¿Por qué esa música me recuerda a alguien? Pero no sé quién. No a Madagascar, esta vez no. Si no a alguien, pero no me acuerdo de eso, no. ¿What? Soy yo bien raro. Ya me voy. ¡Tegrente, hijo de tu mamá! ¡No puedo! ¡Me he quedado atrapado! ¡Auxilio! Ahí está. A veces esas cosas pueden ser una de ventaja. ¡Ah, caray! Ese enemigo lo utilizo como trampolín. ¡Ay, Dios! ¡Ah, no! Tenía que pasar por abajo. ¡Ah! Ah, puedo matarlo. Yo pensé que no. ¡Ah, volar! Ah, primero voy por aquí. Bueno. Perdí, pero recuperé pocas. Por lo menos 21. Ya regresó la energía. Y bonus. ¿Qué es? El juego me odia. ¡Ah, ya sé, casi no. El juego me odia. ¡No! 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 El juego me odia. ¡No hay anillo! ¡No hay anillo! ¡No hay anillo! Ah, ya sé, ¿dónde es? Aquí. Ah, tengo que esperar que suba, que baje, que suba, que baje y listo. ¡Ay, qué rápido! ¡Me he mareado! ¡Ándale! ¡Nah, soy invencible ahora! ¿Voy bien ahora? No, mejor voy por arriba. ¿Por qué creo que es arriba? ¡No había nada! ¡Ah, ya me hice cansado, Rainbow! ¡Ah! ¡Recupré! ¡Ah! ¿Qué significa esto? ¡Din, din, 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 din! Creo que sí voy bien, ¿verdad? ¡Ah, caray! ¡Ah, sí, sí voy bien! ¡Ah, por fin! Ya recuperé casi todos los anillos. A mí lo que me importa ahora es solo eso. ¡No! Vida, nada. Vida. Anillos, pues. ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah, no gané ni nada! Esa cosa negra me molestó. ¡Tin, din, din, din! ¡Ya llega el jefe! Como que ya tardé mucho, ¿no? ¿Qué hiciste? ¡Ah! ¡Me mandó arriba! ¿Dónde está el jefe? ¡Ah! ¡Este es jefe! Bueno, ¿y cómo lo vencó? Luego lo voy a descubrir. ¡Ay, caray! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Tin, over! Pero si me mató el jefe, no... No supo que... ¡Tin, over! Ok, eso fue raro. No sé por qué dice tan over si me mató el jefe. Ni sabía que tenía el límite del tiempo. ¡Oh, no! ¡Qué es el traidor! ¡Me mandó arriba! ¡Tin, din, 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 din! Creo que... El jefe es tan poderoso que incluso creyó que el juego era... ¡Tin, over! Sí, supongo que debe ser eso. ¡Ah! ¡Me trae el mandectismo! ¿Y cómo lo ataco? A ver... Lo que voy a hacer es algo estúpido, pero lo voy a intentar. ¡Ah! Sí, sí era eso. Golpearlo. ¡Ajá! Si me lanza eso, me atraerá magnéticamente. Así que sé cómo... Evitarlo. ¡Din, din, din, din! Y espero que se baje. Voy enco y le doy un golpe. ¡Ay, Dios! ¡Burboca y me da otra vez! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me va a traer! ¡Ah! Si me ataca otra vez, me voy a... Me va a quitar los anillos y de pelión me voy a morir. Se baje y le doy un golpe. ¡Ah! ¡Rayos! Esta vez sí me dio. Con un anillo está bien. Siempre y cuando usted tenga vida, todo va de maravilla. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Tengo que evitar que... Esas cosas me... Tengo que evitarlo. ¡Listo! ¡Y golpe! ¡Ay! ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡Anda! ¡Hijo de tu mamá! ¡No me quieres tener ese anillo! ¿Verdad? Con un anillo basta y sobra. ¡Estoy lejos de tu maniquismo! ¡Ah! ¡Me confié demasiado! ¡Ah! Pero... No, no me dio. Espero que Eggman baje y le doy un golpe. ¿Y cuántos días tenía? ¡Ah, Dios! No me dio. Ahí está, ahí está. Deja que Eggman se baje. Bájate, Eggman, para darte un golpe. Aunque creo que ya se va a morir, ¿no? Porque ya está porpareando. ¡No! Soy yo, está más oscuro. Ahí viene, ahí viene. ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! No me va a alcanzar. Esperaré que Eggman se baje y... ¡Ya se murió! ¡No! ¡Ozula! ¿Cómo te mueres? ¿Se muere? ¡Estoy bien! ¡Ah, rayos! No es tan difícil como los otros jefes. Es pan comido. Ahora sí, ya se murió. Y siempre Eggman sale huyendo. Bueno. ¿Qué pasa con los animales? ¿Qué pasa con los animales? Ah, aquí está. ¡Ya los rescaté! ¡Sí! Ah, todo sigue jugando. Ah, tengo que subir esto. Ah, mundo de hielo. Esa me encanta. Y me quedé inundado en la nieve. Bueno. Vamos a dejar hasta aquí. Si les gustó el gameplay. Tienen like. Suscríbanse. Y... Comenten ahí. Ay, ya estoy cansado. Sí, estoy cansado por el trabajo. Y mi nombre es Superblamoders. Dream of the Z. Y nos vemos en el próximo video. Bye. No sé qué iba a decir. Ya se me olvidó. Me encanta esa canción. No sé qué iba a decir.